Bienvenido al WRC5, el videojuego oficial del Campeonato del Mundo de Rallies 2015. Vive las emociones de un en etapa rápida. Puedes correr cada etapa de cada rally en el juego. Y lo puedes hacer con cualquier coche que quieras. ¡Vamos! 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 Para, izquierda 3, larga Encima, derecha 2 menos Para, izquierda 1 más Sobre, derecha 4 Sobre, izquierda 5 60, izquierda a fondo Sobre, peligro, derecha 2 Para, izquierda 5, en derecha 5 Sobre, izquierda a fondo Para, izquierda 3 menos Para, derecha 3 más Sobre, izquierda 2, larga Para, izquierda a fondo, larga Freno, sobre, cima, derecha 1 más Para, izquierda 4 Sobre, cima, derecha 3 Cerrada fuerte, derecha 1 más Mantener En, izquierda 1 más Sobre, izquierda 1 más Para, cima, derecha 3 Corta, corta, en izquierda 1 No cortes 50, izquierda a fondo Sobre, derecha 2 menos Para, izquierda 3 Cerrada, sobre, cima, izquierda a fondo Para, derecha 4 Sobre, cima, izquierda a fondo Sobre, freno, derecha 1 A fondo 50, izquierda 3 menos Corta, en derecha 3 Para, izquierda 2 Sobre, derecha 3 70, izquierda 4 Sobre, derecha 5 Y, meta Sobre, derecha 1 Sobre, derecha 2 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!